Pero voy a volver a entrar. ¡Mira un pájaro! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señores! Creo que la acaban de liar muchísimo. Creo que le he malo. Lo haya matado, tenemos un gran problema. Pero ¿quién era? Un momento, un momento. Espera, voy a hacerle, voy a hacerle una RCP, profe. ¡RCP! ¡Señor, para inmediatamente! Me va a presenciar algo que creo que no les va a gustar. Apartaos, le voy a hacer... ¡Uy! ¡Mira los de mi vida! ¡Os lo he dicho que con esto los de mi vida! ¡Os lo he dicho! Soy el mejor, joder. Soy el mejor. Eres el Billy, el niño mágico. Ah, sí, soy el profe. Me llamaban así y me en tu colegio. ¡Hostia, no quiero! ¡Es el director del cole, chaval!